Hola que tal gente de youtube, hoy les doy un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo abriendo los packs que salieron, creo que hoy o ayer no estoy ni siquiera bien seguro pero son TOTS más de 94, espero esta vez ya toque algo bueno, ya no toquen más Zoblaks, más Handanovic, más Chechnik ya no más porteros por favor, porque me tienen hasta la coronilla así que bueno en las recompensas me tocó un Dybala, no está mal, pero vamos a abrir este en la cuenta secundaria y de ahí vamos a abrir uno en la cuenta principal, gracias por el apoyo que recibió el video de ayer de PSNF con Meunier, quiero decirles hoy que ya llevo 10 partidos y voy 9-1, o sea voy bastante bien para que vean que ese Meunier si funciona muy bien, va muy bien, créanme que en defensa me da muchísimo ese Meunier, es brutal y en ofensiva también me parece muy bueno, por ahí leía que algunos se hacían medio tronco, no sé por qué, a mí se me hizo incluso no se nota la falta de agilidad en mi opinión, pero bueno sin más bla 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 bla, más para el buceo vamos a abrir el sobre, que es lo que quieren ver supongo la mayoría, este es el sobre de la cuenta secundaria de todas maneras, el bueno va a estar en la principal, espero, porque es donde quiero que me salgan las cositas caminante evidentemente, pues es Tots, ok, holandés, esto ya pinta bien, ok ay no uh, ya estaba preparando el grito para Van Dijk Tots Van Dijk Tots y me engañan y me vienen y me traen a The Bridge, el malo o sea no es que sea mala esta carta, es muy buena, pero no, nada que ver con Van Dijk, a Van Dijk le da 10 vueltas y 20.000 cachetadas a este The Bridge no estuvo mal, mal, pero no, si estuvo mal, la verdad, aquí no vamos a engañar pero bueno, vamos a ver si tenemos más suerte en el siguiente sobre y vamos a la cuenta principal estamos ya en la cuenta principal, aquí es donde quiero que me toque la chicha, las cositas un Ronaldo aquí, imagínense, bling verde, Ronaldo Dybala uff, uff, o sea hay cositas bastante top, eh, incluso hasta un Papu Gómez, no lo sé, pero vamos a abrirlo, vamos sin tanto bla bla bla, vamos a abrir ese Mbappé, ese Ben Yeder, venga obviamente va a ser Tots, obviamente es caminante, viene lo importante de la nacionalidad ¿Huminson? ¿Huminson? no está mal, eh, no es tal vez Ronaldo, Mbappé etcétera, pero, ¿Huminson? si antes de abrir el sobre me dices ¿Huminson? yo te lo firmo, yo te lo firmo honestamente, es es una carta espectacular, he jugado contra varios partidos y es una bestia siempre me marca goles, es una cartaza seguramente lo usé la semana que viene, FA Champions pero, uff, cartaza, cartaza, eh me agrada, me agrada, este sobre me gustó, hay que ser honestos, me gustó bastante y pues bueno gente, hasta aquí está el video de hoy, por favor síganme en mis redes sociales que están en la inscripción Twitter y Twitch, por forma me ayudaré muchísimo y pues bueno gente, dejen su like, comenten y suscríbanse y hasta la próxima y y y y y y